Indica la fórmula de los compuestos únicos que se escriben a continuación Y te pone Al X F Y Para los metales, la valencia es el grupo en el que estén Mira la tabla periódica, el aluminio está en el 3 ¿Vale? Boro, aluminio, el aluminio está en el 3 Entonces el aluminio es El aluminio con 3 cargas positivas Porque hay 3 electrones que no los quiere Entonces si los pierde, tiene 3 cargas positivas Y el flúor de los no metales, para saber el número que hay que poner Tienes que restar oso menos el grupo en el que estén Oso menos 7, 1 Entonces el flúor tendría una carga negativa Y como a mí me enseñaron a formular, me enseñaron a formular así Lo que hace para escribir las fórmulas es intercambiar las cargas Es decir, para compensar estas 3 cargas positivas, tiene que coger 3 átomos de flúor O, me dejen intercambiar Si aquí hay 3, aquí pone un 3 Si aquí hay un 1, aquí pone un 1 Esa sería la fórmula De C compuesto iónico Entonces en el metal coge el número de grupo en el que estén Y en el no metal, oso menos el número de grupo En el no metal se le resta oso Y en el metal se coge el grupo que tenga El magnesio Con el oxígeno A ver, el magnesio está en el 2 Allí Entonces el magnesio Puede perder 2 electrones Sin problema Y el oxígeno Está en el 6, oso menos 6, 2 ¿Vale? Entonces se intercambia Este 2 viene aquí Este 2 viene aquí Pero esto se puede simplificar ¿Vale? Entonces podría dejar así Es como una fracción Se podría simplificar El magnesio con el flúor Magnesio Fluor El magnesio hemos dicho que tiene 2 Porque está en el grupo 2 Y el flúor hemos dicho que 8 menos 7 es 1 Intercambia las cargas y te queda magnesio Fluor ¿Vale? Y el aluminio con el oxígeno El aluminio es Está en el grupo 3 Sería así O sea que puede soltar 3 electrones Y el oxígeno Puede coger 2 Puede estar en el 6 Oso menos 6, 2 Intercambia las cargas ¿Vale? 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 ¿Vale?